Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientenle a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignore Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Los llame en ayunantes de desayuno Pumada molajo que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta No, aparentemente en a Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea No te va de bien, pero te haces mal Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Baby